A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubim A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubim A ti que dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, 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 senhora Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Senhora, 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 senhora